Lo que pasa es que, como el pueblo de Cuba está desinformado, por estas cosas es que la dictadura gobierna. Pero si el pueblo de Cuba pudiera escucharme y pudiera seguirme, en seis meses los derrocamos. Seis meses para llevarlo suave. Sin poner un muerto, sin poner un tiro, sin que nadie vaya a prisión. De que lo tumbamos, lo tumbamos. El ejército Mambí, que lideraban Gómez y Maceo en la invasión a Occidente, tenía 3.200 hombres, la caballería que lideraba Gómez, y 2.500 hombres en la infantería que llevaba el general Maceo. Eran 5.700 soldados en total. 5.700 soldados Mambí derrotaron en el lazo de la invasión que se hizo de las villas provincia Habana a 220.000 soldados españoles. Y después de un año de invasión, España había perdido 120.000 hombres, los Mambí solamente habían perdido 110 soldados. ¿Por qué? Porque Gómez, que era un estratega militar enorme, desvió el ejército hacia la ciénaga de Zapata y acampó en la llanura de Hawái Grande. Entonces, las intensas lluvias, las estaciones de lluvia y los torrenciales que no paraban todo el año, más los mosquitos, más la malaria, más la disentería, más las fuerzas Mambisas que tiroteaban todas las noches el campamento español y no los dejaban dormir, enfermaron de los nervios, de fiebre amarilla, de disentería, de malaria, a todo el ejército español y derrotaron 5.700 Mambises a 220.000 soldados españoles, sin exponerse casi a las balas, aplicando la política de la tensa en diaria para destruir la industria azucarera, que era el corazón económico de España, y dividiendo las fuerzas Mambisas en pequeños grupos para asediar constantemente todos los pueblos donde estaban los regimientos del ejército español y atacando la retaguardia y azorando los días y noches en la técnica del gorrión de Mausetún y España, cuando Estados Unidos intervino en la guerra, ya estaba liquidada, prácticamente rendida. Eran dueños de las ciudades, pero estaban asinadas en la ciudad. Los Mambises dominaban todas las costas y todos los campos de Cuba. Y si el pueblo de Cuba me sigue a mí, en seis meses echamos por tierra esa macabra tiranía. ¿Por qué? Porque ellos no tienen dinero. El pueblo de Cuba, entiendan esto, todo en esta vida es dinero. Sin dinero usted no puede hacer nada. Menos aún un gobierno. Y menos aún una tiranía que todo lo paga con plata. Un país que importa el 76% de todo lo que consume. Ese país no tiene infraestructura, eso está destruido. con dos tabacos, tres botellas de ron y seis turistas que llegan a Cuba y en el piojo, no se puede levantar la economía cubana porque es una economía que no produce nada. Es una economía de consumo, no exporta nada. A ellos le entraba el dinerito por el turismo, se les cayó, por las misiones médicas se les cayeron y por la remesa que venía de la gusanera que estaba dispersa por el mundo. Fuera de eso no tienen entrada de nada. buchitos de agua, limosnitas, cositas que le llegan que eso no resuelve nada. El dinero que se gasta en comida es un dinero que no tiene vuelta, o sea, no se recupera esa inversión. Eso es gasto y gasto y gasto y no produce nada. Y no tienen para mantener el sector eléctrico y sin embargo, van a tener, para tener a todos los pueblos de Cuba militarizados, imposible. Si ellos toman el malecón, entonces que toda la gente salga en sus barrios, en sus barrios, barrio por barrio, municipio por municipio, provincia por provincia, por los barrios, no los provoquemos. Y tírenle foto a todos. Y súbanlo a todas las redes y documentenlo todo. Y envíenlo al mundo. Y todas las noches en todo el país un cacerolazo, taca, 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 taca. Y no vamos a trabajar. Y nos montamos 200 personas en la guagua y no pagamos la guagua. Y este menos, vamos a pagar la corriente en el país nadie. Para ver si ellos pueden tener el país oscuro. Y para ver si pueden aguantar la mecha cuando la gente no le pague la corriente. pero tiene que ser voluntad popular colectiva. Yo sí sé cómo tumbar a esta gente. Si la gente me hace caso, el 2022 es el año de la libertad. No hace falta un líder allá. El líder tiene que estar fuera de Cuba. Y la gente tiene que estar enmascarada porque esta máscara esta máscara es la salvaguarda de mi vida. Ellos no saben quién está detrás de la máscara. Ellos podrán sospechar. La voz le podrá decir referencia. Pero no se preocupen, yo les cambio la voz a ellos. Eso no tiene problema. Yo estudié todo eso, yo sé cómo hacer todo eso. Ellos necesitan un rostro y ese rostro nunca lo van a tener porque yo no soy tonto. No me sigan provocando que no les voy a dar mi rostro jamás. Nunca en la vida. Yo sé cómo funciona esa tiranía. Quieren ver mi rostro para mira, pelarme al moño. Pero se van a caer con las ganas porque yo no les voy a dar ese gusto a los compañeros comunistas. No se puede pelear con esta gente a pecho limpio y a cara a máscara quitada. Esta gente son muy sucios. son muy miserables. Van y te prenden, te mandan a matar. ¿Por qué? Porque está en juego su reino, sus millones se les van a acabar. Ya los esclavos se rebelaron. Eso es un toque de cazuela todas las noches. Taca, 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 taca. Nadie paga en la corriente. Nadie, todo el mundo se monta en la guagua y no pagamos la guagua. Nadie va a trabajar más. Nadie va a la plaza. Nadie, que nadie los acompañe en ese circo porque ese gobierno miserable que está ahí no tiene ningún derecho. Los derechos son del pueblo de Cuba. Ese gobierno miserable está ahí para representar tus derechos, mis derechos que son los derechos de todos los cubanos. Ellos no tienen ningún derecho. Ellos no pueden abrogarse el derecho de hablar en nombre de ninguna revolución ni de ningún partido político porque eso es tiranía, eso es dictadura. por eso tenemos que combatir eso. Porque la democracia es donde las minorías están representadas y protegidas por las mayorías. Y si nosotros somos el 14%, como ellos dicen que el 86 votó por ellos, entonces ¿a qué le temen? ¿A qué le temen si ustedes son más que nosotros? Y si no podemos marchar en el malecón, marcharemos en Lullanó en 10 de octubre, en La Cuevita, en El Diezmero, en Chicharrones, en el Distrito Martí, en La Alameda, en La Colorada, en Ciudad Jardín, en Ferroómnibus, en Chivirico, en Guamá, en Sandino, en Luis Lazo, en Isabel Rubio, en Quibicán, en Melena, en Bolondrón, en Aguay Grande, en Aguacate, en Melone, donde sea, en Nuevita, en Jatibónico, donde sea, hay que tomar los pueblos de Cuba, es nuestro derecho, no más tiranía, no más Díaz Canel, no más Raúl Castro, no más comunismo, eso es hambre, terror y miseria, libertad para el pueblo de Cuba, tenemos que ponernos las botas de la dignidad y salir a luchar por nuestros derechos, somos libres, rompamos la cadena física, con un empujoncito lo logramos, ya nos liberamos aquí, nos falta liberarlo de las manos, esa, también la vamos a lograr.